Bueno pues, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muy bien chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Aparte de colgar lo que son las instrucciones, porque las tengo intactas, vamos a colgar las instrucciones de los controles del juego completos. Que es página 4 que tengo, página 5, perdonad, página 5 y ya está. Dos páginas. Bueno, vamos con los controles completos y vamos primero con los comandos. A ver que tengo en una mano los controles. Con los comandos de selección. Igualmente, subir una foto con los controles, chicos, y lo pondré en la pestaña de comunidad, ¿de acuerdo? Vale, bueno, vamos a ver. Yo he sacado aquí unas, como veis, todas las tropas que tienen, por ejemplo, los elfos, ¿vale? Por ejemplo, no he hablado de estos caballeros, que son los caballos, los arqueros a caballo de Lindon, ¿vale? Que tienen, como veis, tienen arcos y van con puas de plata también, como los elfos del bosque, ¿vale? Y son muy, muy, muy buenos. Nunca los he sacado, no sé por qué. Mira, por ir rápido con los arqueros del bosque negro. Bueno, vamos a empezar. Como veis, tengo aquí a una, dos tropas, tres, cuatro, cinco, seis, siete tropas diferentes. Me faltaba, faltarían los Enns. Y tengo aquí a todos los héroes de los elfos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver los controles. Vamos a ir poco a poco. Para seleccionar a la tropa, ya sabéis que con el botón izquierdo seleccionamos, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Para este tutorial necesito, por ejemplo, otra tropa de estas. Vamos a coger los arqueros del bosque negro, por ejemplo, los vamos a poner aquí. Y ahora explicaré cómo se hace eso. Y vamos a esperar a que salgan, por ejemplo, los arqueros del bosque negro, ¿vale? Vamos a ver. Si queremos seleccionar, por ejemplo, una unidad que hacíamos así. Arrastramos con el clic izquierdo y seleccionamos. Vamos para arriba un momento. Con los cursores de la flecha, sabéis que os movéis por la pantalla como queráis, ¿vale? No solo así con el ratón. Sino con las flechas nos movemos. Vale, pues si seleccionamos, por ejemplo, esta tropa. Yo la seleccionaba clic izquierdo apretado y seleccionaba todo, ¿vale? O todo lo que quería. Pero si ahora hacemos así. Clic izquierdo. Presionamos mayúsculas y vamos seleccionando a la tropa que queremos coger, por ejemplo, arqueros de... Guerreros del O... Por ejemplo, vamos a ver. De Midtlund. Arqueros del Bosque Negro. Estos. Estos. Como veis con mayúsculas y clic izquierdo, seleccionamos todas las tropas que queramos. Clicamos fuera. Vamos a repetir. Si seleccionamos arqueros del Orient. Dejamos mayúsculas apretadas. Y seleccionamos otra tropa. Pues se selecciona todo lo que queramos, ¿vale? No hace falta arrastrar y seleccionarlo así. Vale, eso por un lado. Vamos a ver. A ver qué pone. Podemos seleccionar un grupo de unidades, ¿vale? Pues clic con el botón izquierdo y arrastrar, que es lo que acabo de decir. ¿Vale? Arrastramos y seleccionamos todo lo que queramos. Para seleccionar todas las unidades del mismo tipo en pantalla. Pues mira, para eso he sacado aquí dos de arqueros del Bosque Negro. Como son del mismo tipo que estos, que son arqueros del Bosque Negro. Vamos a dejarlos por aquí. Hay dos opciones. ¿Vale? Vamos a clicar aquí. O seleccionamos. Clicamos aquí, arqueros del Bosque Negro. Y clicamos la tecla E. Y se nos selecciona. Todo lo que haya de arqueros del Bosque Negro. Qué pesaditos que son, de verdad. Se nos selecciona todo lo que haya de arqueros del Bosque Negro en el juego. ¿Vale? Hay un comando más fácil. En vez de mover el dedo de las teclas. Porque a lo mejor estás muy rápido jugando. Y de las teclas irte a las letras. Y tienes que mirar. Y bueno, te pierdes la pantalla. Y te pierdes la acción. Por lo que hay es. Seleccionamos arqueros del Bosque Negro. Y hacemos doble clic en esta unidad. Y se seleccionan todas del Bosque Negro. ¿Vale? Yo considero esta mucho más rápida. Vale. Vamos a seguir. ¿Qué más? Seleccionar todas las unidades de combate del mapa. Bueno, esto lo utilizo mucho. Ya lo sabéis. Que es con la tecla Q. Seleccionamos todo lo que hay. Todo lo que tenemos. Héroes incluidos. ¿Vale? Seleccionar y pasar al grupo asignado a número. Pulsar dos veces la tecla del número. Pero, bueno, esto como no tenemos asignado, pues... Pues no va a pasar nada ahora. ¿Vale? Vamos a ver. Como veis, no pasa nada. Vale. Pasar al último suceso del minimapa. Barra espaciadora. Último suceso. Que tampoco pasa nada. Y esto no sé por qué ahora no pasa nada. Al último vamos a mejorar. No sé a qué se quiere referir cuando dice al último suceso. Vale. Seleccionar un grupo asignado. Seleccionar y pasar al grupo asignado el número. Muy bien. Pasar al último suceso del minimapa. No entiendo. Vale. Pues no sé de qué se trata. Vale. Desplazarse por la pantalla, ¿sabéis? Con las flechas del cursor. O mover el ratón hacia el borde de la pantalla. Desplazamiento rápido. Pulsar con el botón derecho y arrastrar con el ratón. ¿Vale? Esto es súper rápido. ¿Lo veis? No tanto como las flechas. ¿Veis la flecha lo que tarda en llegar aquí? Fijaos. Y ahora si damos botón derecho y vamos para aquí. Fijar. Súper rápido. Vale. Yo para esto aconsejo que en vez de hacer eso del botón derecho. Nos venimos aquí al minimapa. Y con el clic izquierdo. Si queremos ir aquí. Le damos. Y ya estamos ahí. Aquí. Le damos. Y ya estamos ahí. ¿Vale? Yo esto lo veo mucho mejor. Porque el otro es una locura. Y te marias. Es una puta locura. Vale. Punto de reunión de una estructura. Esto. Vamos a ver lo que es. Punto de reunión de una estructura. Clic con el botón izquierdo sobre la estructura. Vamos a ver. Por ejemplo. Esta. No. Vamos a poner esta. Muy bien. Clic izquierdo. A ver. Clic con el botón izquierdo sobre la estructura. Y clic con el botón derecho en el punto de destino del campo. Ah. Vale. Sí. Sí. Bueno. Vale. Se trata de lo que hacemos siempre. ¿No? De cuando nace una unidad. Vamos a poner arqueros de lorien. Lo sacamos. Esto es lo que hacemos siempre. Que yo quiero que ahora cuando salgan automáticamente se vayan aquí. Pues damos botón derecho. Y se viene aquí que sale esta banderita. ¿Vale? Que al principio no sabía lo que quería decir. Y ahora cuando salgan pues se van a venir aquí. O lo podemos cambiar aquí. O lo podemos cambiar aquí. Pero siempre primero tenemos que seleccionar el edificio. Vale. Esto lo podemos hacer también las torres de vigilancia. Para cuando le damos para sacar lo que tengamos dentro. ¿Veis? Y se van ahí. Perfecto. Punto de reunión para las unidades nuevas. Con el clic botón izquierdo sobre la estructura. Y a continuación mayúsculas más clic con el botón derecho sobre el destino. A ver. Esto no sé lo que es. Vamos a probarlo. Vale. Clic izquierdo. De acuerdo. Y ahora. Vamos a ver. Es que tengo las instrucciones en una mano. Clic con el botón izquierdo sobre la estructura. Ok. Que ya lo tenemos. Y clic con el botón derecho. No. Mayúsculas. Más clic con el botón derecho. Vamos a ver. Vale. Esto no sé por qué. Es prácticamente lo mismo. Dejamos aquí. No sé lo que quedará decir. A ver. Si yo le doy ahora mayúsculas y con el botón derecho. Van a salir y se van a venir aquí. Digo yo. Ah. Vale. 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 Puede ser. Esto puede ser que solo esta unidad que estoy eligiendo. Se vaya hacia allá. Punto de reunión para las unidades nuevas. Vale. Para las unidades nuevas. Se va a venir aquí. Vale. 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 Para las unidades nuevas. Pero punto de reunión de una estructura. A ver. Vamos a sacar arqueros de Lorien. Un momento. Perdón. Guerreros de Lorien. Vamos a ver. Si se va aquí donde teníamos la anterior. O se viene aquí. Si se viene aquí. No tengo ni idea. Pero pone clic con el botón izquierdo sobre la estructura. Que ya la tenemos seleccionada. Y a continuación. Mayúscula. Más clic con el botón derecho. Sobre el destino. En el campo de batalla. Se va a venir aquí. Vale. Pues se viene aquí. No sé entonces. ¿Qué quiere decir? No sé entonces lo que quiere decir. Porque más o menos es la misma función que tenía antes. Yo selecciono esto. Y selecciono donde quiere ir. Vale. Vale. Si alguno lo sabe. Ya sabéis. ¿Eh chicos? Seleccionar unidades. Vale. Mantener pulsado el ratón. Mientras se presiona control. Ok. Esto ya lo sabéis. Vale. Podemos seleccionarlo así. ¿Lo veis? Si vamos a seleccionar todas las unidades. Y queremos seleccionar solo estas. Esta tropa. Pero no podemos porque se nos marca los guerreros de la oriente. Por ejemplo. Y no podemos. Vale. Pues hacemos así. Y decimos todo esto. Vale. Es más como preciso. Esto con control. Y clic izquierdo. Control. Dejamos apretado. Y clic izquierdo. Dibujamos lo que queremos seleccionar. Vale. Así se hace. Esto va muy bien cuando hay mucho enemigo en pantalla. Perfecto. Vale. ¿Qué más? Seleccionar. Vale. Seleccionar todos los héroes. Esto ya lo sabíamos. ¿De acuerdo? Con la tecla O. Seleccionamos todos los héroes. Con la tecla O. O venimos aquí. O pulsamos aquí. Si queremos. Yo siempre lo hago por aquí. Porque. La visual no quiero irme a pantalla. Vale. Para perder tiempo y perder posicionamiento de dedos. Prefiero ponerlo aquí. Seleccionamos. Seleccionamos todos los héroes. ¿Vale? Pasar a la fortaleza principal. H. Pues H. Nos viene. Estemos donde estemos. Nos viene a la fortaleza. Directamente. Seleccionar constructor. Esto viene muy bien, chicos. Aunque yo hago así. Por ejemplo. Da igual porque yo selecciono por aquí el constructor. ¿Dónde está? Y va el constructor. Fijaos que va el constructor. Para mí lo más fácil es esto. Pero fijaos una cosa. Yo selecciono un constructor. Y lo primero que hace es seleccionarme el más cercano que tengo en cámara también. Mira. Aquí está. Si le doy otra vez. Pues me va a la otra opción. Que es esta. Entonces si él te dice aquí. Seleccionar constructor más cercano. Le damos a B. A la tecla B. B, 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 B. ¿Dónde está la B? A ver. Aquí. Seleccionar constructor más cercano. Tecla B. Y no se selecciona. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? No se selecciona. Con la tecla B. No sé qué pasa. Pues no se selecciona. Bueno. Esto es una función que no me vale a mí. No sé por qué. Ordenar actitud agresiva. Actitud de combate. Actitud de mantener. La posición. Seleccionar las unidades. Y pulsar D, F, G. Esto ya sabéis que es más fácil. A ver. Aprenderse D, F, G. La verdad es que D, F, G. Defensivo. Normal. Mirad aquí esto. ¿Vale? Actitud normal. Y aquí os pone lo que quiere decir. Esta actitud por defecto. Es la unidad a tomar automáticamente. Como blanco. A los enemigos. A medio alcance. ¿Vale? F. D. Al ataque. Como blanco. A los enemigos. A medio alcance. Bueno. Esto va directamente a los enemigos. Ni se quedan parados. Ya lo sabéis. Y defensivo. Aquí no hace absolutamente nada. Pues esto mejor seleccionarlo por aquí mismo. En vez de darle las teclas. En vez de D, F, G. Seleccionamos por aquí. Seleccionamos lo que queremos. ¿Vale? La actitud. Vale. Derribar edificio. Pues ya sabéis. Seleccionamos. Suprimir. Le damos a la tecla suprimir. O le damos aquí. O si queremos sacar algún tipo de unidad. Ya sabéis que la creamos por aquí. Ya está. Y luego. Vista previa a formaciones. Selecciona las unidades. Y mantener pulsados los dos botones del ratón. Selecciona unidades. Y mantiene pulsados los dos botones del ratón. Esto. Vista previa de formaciones. Pues. Esto no sé cómo funciona. La verdad. Elfos. Permanece de alerta. Ah. Vale. Sí. Bueno. Esto es lo que hago yo siempre. Vale. Vale. Pues que se explican como el culo aquí las instrucciones. Vale. Chicos. Mucho más me han preguntado también lo de la formación. Que lo sabe todo el mundo. Pero hay gente que no lo sabe. Botón izquierdo. Seleccionamos. Pinchamos donde queremos que vaya. Aquí. Botón izquierdo. Dejamos apretado sin soltar. Sin soltar. Apretamos botón derecho sin soltar. Sin soltar. Y arrastramos. Defendamos estas tierras. Cambiaría la formación. Aquí se pondría una atrás de otra. Y aquí se pondrían en línea. Es que se explican muy mal aquí las instrucciones. Porque seguro que hay cosas que sé aquí. Y que por cómo la explican. No tengo ni idea de lo que está pasando. Vale. Esto es el. Estos son los controles de comando y de control. Vale. Perfecto. Comandos de selección y control. Ahora. Modos de unidades. Vale. Acción. Teclado y ratón. Ok. Modo de movimiento de ataque. Esto ya lo sabéis cómo es. Yo ahora por ejemplo. Pulso aquí. Selecciono lanceros de Rivendell. Me vengo por aquí con el botón derecho. Y ahora vamos a hacer una cosa. Aquí ahora mismo no hay wargos. Pero bueno. Hay un edificio. Pero bueno. Yo quiero irme con ellos. Bueno. Ahora hay wargos. No, no dispares. Esto lo voy a quitar. No quiero que dispare. Y esto tampoco quiero que dispare. Yo me quiero ir por aquí. Porque quiero atacar algún tipo de estructura o enemigo que haya por aquí. Y se me cruza esto en el camino. Esto va muy bien para cuando mandas tropas a un sitio muy largo. Y si te encuentras con enemigos. ¿Qué pasa? Que te matan, te matan. Y tú como has elegido ir a un sitio. No les puedes hacer nada. Porque hasta que no llegue a destino no hacen nada. Bueno. Pues yo selecciono esto. Pulso la tecla A. Pulso. No la dejo pulsada. Solo la pulso. Se me queda. La clico. Se me queda esto así. Y con el botón derecho le digo. Ey, ven aquí. Aquí. Hasta aquí. Vale. Pero ven aquí. Pero todo lo que te encuentres en el camino. Que sea hostil. Te lo cargas. Vamos a ver. Pues yo me voy para allá. Y ahora ellos se encuentran eso por el camino. ¿Y qué hacen? Se lo cargan primero antes de ir allí. Y ya veréis cómo se lo cargan. Y luego van al destino que les he indicado. Vamos. Atitud al ataque. Vale. Y ahora que se la han cargado. Ahí está. Al destino. Se van al destino. Esto ya sabéis que las runas estas las tenéis que cargar vosotros manualmente. Ya está. Pues esto va genial. También. Vale. Veniros para aquí. Perfecto. Luego. Otra cosa que va muy bien. Si por ejemplo estamos haciendo eso. Yo las he mandado para aquí. ¿Vale? Las puedo mandar normal. Con el botón derecho. O como acabáis de ver ahora mismo. Vale. Pero si yo les digo. Ey. Vente para aquí. Vale. Y se van para allá a atacar. Imaginaos. Y yo estoy aquí atacando. Y me están atacando. Y digo. Oh. Me hace falta más unidades. ¿Por qué las he mandado para allá? ¿Por qué? Entonces. En vez de irme para allí. Seleccionarlas. Venir para aquí. Le damos a la tecla S. Fijaos lo que hacen con la tecla S. Mira. Puedo. Vente para aquí. S. S. Ahora no las tenía seleccionadas. Lo vamos a hacer así. Para que lo veáis mejor. Había seleccionado otra cosa. Mira. S. Se paran. ¿Lo veis? Vamos a moverlas. Hasta ahí. Hasta aquí. Pero siempre teniendo seleccionadas. Y yo le doy a la S. S. Para. Y se paran. Y luego las vuelvo a traer hacia aquí. ¿Vale? Y no hace falta que me vaya. De lo que es la zona de combate. Muy bien. Perfecto. Luego fijar puntos de ruta para las unidades. Esto ya lo sabéis como es. Seleccionamos una unidad. Por ejemplo esta. Que ya la tenemos aquí. Apretamos la tecla AL. Sin soltar. Y vamos haciendo clics. Con el botón derecho del ratón. Aquí. Luego quiero que vaya por aquí. Luego por aquí. Luego por aquí. Luego por aquí. Luego por aquí. Y luego por aquí. Y se queden ahí. Fijaos como siguen. La ruta que les he marcado. Ahora giran por aquí. Esto viene bastante bien. Sobre todo cuando hay zonas que no queréis pasar por el borde de algún sitio. Porque hay una torre y te dispara. Y tienes que estar pendiente. Pendiente. Pues no estás pendiente. Haces la ruta. Y te olvidas. Perfecto. ¿Vale? Pues. Y luego seleccionar. Vamos a ver. Seleccionar la actitud de la unidad. Que esto ya lo hemos visto. ¿Vale? Seleccionar las unidades. Y hacer el botón de izquierdo sobre el icono de actitud. Y ya lo hemos visto. ¿Vale? Luego. Pantallas y pantallas emergentes. Esto va muy bien. Sobre todo para hacer la miniatura, chavales. ¿Vale? Y para que no te moleste. Yo como seleccione muchas cosas de por aquí. Que me va genial todo esto. No lo quito. No lo suelo quitar. ¿Vale? Pero por ejemplo. Si vosotros queréis hacer una miniatura. O queréis hacer. No sé. O no lo necesitáis. O queréis verlo todo a full. Pues le damos a F9. Y fijaos lo que es aquí el minimapa. Y todo lo que está aquí abajo. Lo de héroes y tal. Se quita. Con el F9. ¿Vale? Ya podemos hacer aquí. Jugar tranquilamente. O hacer la miniatura. O lo que queramos. Yo normalmente lo dejo puesto siempre. Vale. Abrir el menú de pausa. Ya sabéis como es. Escape. La tecla escape. Vale. Lo dejamos aquí. Le volvemos a dar. Y continuamos. Esto. Vamos. Capturar pantalla. F12. Chicos. Le damos F12. Y donde se esté. Bueno. Pues hace una captura pantalla. Luego. Activar. O desactivar el menú de poderes. Esto no lo voy a explicar. Porque esto lo hacemos desde aquí. ¿Vale? Se puede hacer por teclado también. Activar o desactivar el menú de objetos. También la tecla tab. Pero bueno. Esto. No lo vamos a hacer. Porque ya sabéis que es mejor. Por aquí. Vale. Cámaras. Fijar. Esto. Esto va muy bien. Fijaos. Fijar una marca de cámara. Mirad. Control F1 y F8. Si yo me vengo aquí. Quiero controlar esto. Para ver si salen. Si no salen. No sé. Tenerlo controlado. O sea. Que no tenga que irme hacia aquí. ¿De acuerdo? Vale. Pues yo aprieto la tecla. Control. F1. Más F8. Sí. Es un lío. Pero ya veréis que guay. F1 más F8. Fijaros lo que pone aquí. Marca de mapa número 8 colocada. ¿Vale? Pues muy bien. Ahora. Ah bueno. Sí. Lo que iba a decir. Después que tenemos eso. Si apretamos el número. Por ejemplo. El. Vamos a ver. Aquí. El F1. Pues fijaos donde se va. A la marca de cámara que acabo de realizar. O sea. Si yo estoy aquí peleando. Por ejemplo. Pim pam. Pim pam. Y digo. Uy. ¿Cómo estarán aquellos que he creado una cámara? Vamos a darle a la F1. Y se nos va a ir. A esa zona. ¿Vale? Va genial esto. Vale. Luego. Pasar al héroe. Bueno. Esto es fácil. Clicamos aquí. Pasamos al héroe. Con la cámara. Doble clic. Nos lleva al héroe. ¿Vale? Donde esté. Da igual. Doble clic. Y nos lleva al héroe. Esto es. Es bastante fácil. Vale. Vamos a clicar aquí. Momento. F8 o F1. Que fijaos. Que pasa lo mismo. Vale. Va muy bien. La marca de cámara. Luego. Girar la cámara a la izquierda. O a la derecha. Sabéis que con el botón central. Del ratón. Giramos. Dejándolo pulsado. Y moviendo el ratón. ¿Vale? Fijaos abajo el minimapa. Que yo lo dejo así. Centrado siempre. Yo nunca juego. De otra manera. Que no venga por defecto. Me hago la picha. Un lío. Estoy acostumbrado ya. Bueno. Pero si queremos. Mover el. Girar la cámara. Le apretamos el número 4. Del teclado numérico. Y gira. En donde estemos. Da igual donde estemos. O el 6. Para el otro lado. Da igual. ¿Vale? Vamos a dejarlo bien. Aquí está. Muy bien. Ahora vamos a acercar. O alejar la cámara. Pues vamos a apretar. El 8. Y acercamos. O el 2. Y alejamos. Esto con el botón derecho. También se hace rodando. Hacia adelante. Y hacia atrás. Es lo mismo. Si alguien sabe como alejar un poco más la cámara. Por favor que lo escriba por aquí. Porque si me gustaría jugar a mí un poquito más alejado también. Que es que yo no sé por qué ahora. Está tan cerca. Mi juego. Mi juego. Es un poco. No lo entiendo. Pero bueno. Vamos a ver. Puede ser también. A ver. Vamos a mirar una cosa. Puede ser. Las especificadas. A ver lo que le tengo puesto aquí. Configuración. Puede ser. Gráficos máximos. No se puede cambiar durante la partida. Vale. Va a estar la partida. Cámbiala. Creo que no hay más. De 1280 por el 960. No hay más. Y lo tengo al máximo de gráficos. O sea que. Está bien. Pues no sé por qué pasará entonces. Es una cosa que no entiendo. Bueno. Luego vamos a ver. Poner cámara predeterminada. La cámara predeterminada. Poner 5. Y está la cámara predeterminada. Vale. Apretamos la tecla número 5. Vámonos para abajo. A ver que tengo las instrucciones en una mano. Esto por ejemplo. Yo creo que si estás en zoom. O estás así. Fijaos aquí. En el minimapa. Que lo tengo. Que no sé. Estoy desorientado ahora mismo. Porque estaba luchando. Y no sé. Apretamos la tecla 5. Y se nos pone. Orientado. Por defecto. Y con el zoom por defecto. Vale. Esto va genial también. Estamos así. Estamos luchando. Al ataque. Y le doy 5. Que quiero controlar. Perfecto. Y luego están las opciones de multijugador. Que esto. Pues. Bueno. Si queréis. Pues hablar con todos. Pulsar letra intro. Multijugador. Ranger. Funciona diferente. Esto no sé por qué lo han puesto. Escribir mensaje. Y volver a pulsar intro. Hablar con los aliados retroceso. Tecla retroceso. Colocar baliza. Control B. Y a continuación. Clic con el botón. Clic con el botón izquierdo. Para colocar la baliza. Y activar. Desactivar el menú. De tributo. Y de estado multijugador. Letra. Tab. Así que. Estos son los controles. Chicos. Si sabéis. Algún truquillo más. Pues lo decís por aquí. Y. Y ya está. Ahora le haré una. Le haré una foto. A las dos. A las dos hojas. Y las colgaré. En la. Bueno. Ahora. O después. La colgaré. En la pantalla de comunidad. En la etiqueta de comunidad. Y ahí las vais a tener. Que son. En forma de foto. Y la descargáis. Y os la quedáis. La imprimís si queréis. Y las ponéis por ahí. Eso si no tenéis las instrucciones. Originales. De acuerdo. Bueno chicos. Pues. Espero que os haya gustado este. Mini. Mini vídeo. Explicando todos los controles. Vamos a colocarlos a todos aquí. Haz que vaya primero. Haz que vaya primero. Vamos a colocarlos a todos aquí. A todos aquí. Uh. Pero los héroes. ¿Por qué se ponen ahí? Uh. Vamos a apretar la tecla F9. Para poner el título. Fijaos lo que voy a hacer. Estos se van de parranda. No. 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 Pero quedaros quietos. No me troleéis ahora. No me troleéis. Que voy a hacer la miniatura. Vamos a dejarlos así. Vamos a hacer un. Imprimir pantalla. Perfecto. Aquí nos quedamos chicos. Un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. No sois malos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.